Ya no es Ya no es Es la historia de un amor Como no hay otro cual Que a mi hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después A que vida tan escura Sin tu amor no viviré Ya no estás más Amillado corazón En el alma solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo ofrecer Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que a mi hizo comprender Todo el viento del mar De luz a mudar mi vida Apagándola después A que vida tan escura Sin tu amor no viviré 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 Gracias. Gracias.